Durante los últimos minutos del viernes anterior, un hombre dedicado a la compraventa de autos usados fue atacado a balazos en esta ciudad de Jacona. El afectado se debate entre la vida y la muerte ya que presenta al menos tres heridas de proyectil de arma de fuego en su humanidad, una de ellas en el rostro. Se supo que la agresión ocurrió en la calle Aquiles Cerdán, casi esquina con Amado Nervo, a dos cuadras de distancia a las instalaciones de la policía, cuyos uniformados llegaron al sitio y observaron al herido a bordo de una camioneta Jeep de color negro. Minutos después arribaron socorristas de Protección Civil Municipal, mismos que auxiliaron al joven José Che, de 26 años de edad, vecino de la calle 20 de noviembre, quien fue trasladado de emergencia a un hospital en la ciudad de Zamora. Su estado de salud es reportado de suma gravedad. Trascendió que los agresores fueron dos sujetos que huyeron corriendo rumbo al fraccionamiento de los laureles. La unidad especializada en escena del crimen tomó la rienda de las investigaciones y sus peritos efectuaron una minuciosa recolección de evidencias, así como de testimonios para integrarlos a la carpeta de investigación, informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.